¿Qué es la fractura del quinto metacarpiano? La cabeza del quinto metacarpiano se desplaza hacia volar, es una maniobra que se conoce como la maniobra de Jax, entonces lo que hace es que la mano izquierda o el pulgar como lo vemos ahí está haciendo una presión sobre la diáfisis del quinto metacarpiano, mientras que la mano derecha entre el pulgar y el índice están cogiendo la falange distal y elevan la cabeza del metacarpiano y en esta posición se inmoviliza y se permite realizar la reducción de esa fractura.